... Sí, esto es con referencia a un hecho ocurrido allá el 2 de octubre donde en Cruz Alta resulta damnificar a la ciudadana Gladys Raquel de Ferroni esta señora de 72 años, en el momento que se encontraba en la parte de la costanera de esa ciudad había sido abordado por dos individuos a cara descubierta y exhibiendo un arma de fuego le han sustraído una EcoSport de color roja y de ahí, previo a privarle la libertad a la señora la habrían abandonado en una tapera de jurisdicción de la provincia de Santa Fe bueno, tras una tarea investigativa llevada adelante por el subcomisario Gómez que es el jefe de dependencia de Cruz Alta, con los efectivos a su cargo se pudo establecer la identidad de los autores de este ilícito y diferentes medios de pruebas que fueron incorporados a las actuaciones sumariales es que la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez dispuso la detención de estas dos personas este procedimiento fue llevado adelante el día viernes en la localidad de Wildright provincia de Santa Fe, donde se han detenido estos dos individuos sindicados como los autores de este ilícito están alojados en este momento en la alcaldía acá de Marcos Juárez imputados por el delito de robo calificado por el uso del arma y privación legítima de la libertad en cuanto a la afiliación de los mismos, por el momento no la podemos dar debido a que todavía faltan unos actos procesales importantes para la investigación entonces se ha establecido el secreto en cuanto a la afiliación de estas personas pero una vez que sea establecida estos actos procesales que dispone la Fiscalía vamos a poder establecer, o mejor dicho informar quiénes son estas dos personas que se encuentran detenidas en cáncer de policía ¿el vehículo llegó a aparecer en algún momento dado? no, el vehículo se sigue buscando hasta el momento incluso tiene pedido de secuestro a nivel nacional hasta el momento no se lo ha podido ubicar